Aves de Guerra Aves de Guerra Primavera, 1945, Segunda Guerra Mundial Los aliados atraviesan Europa aplastando la maquinaria de guerra nace a su paso en una marcha implacable hacia Berlín Pero mientras la lucha en Europa llega a su fin la guerra sigue haciendo estragos en todo el Pacífico Las fuerzas estadounidenses y japonesas se enfrentan en el aire sobre las olas y a través de un centenar de pequeñas islas anónimas las líneas de batalla cambian constantemente En uno de esos atolones sin nombre un enemigo inesperado espera su turno en el campo de batalla en el campo de batalla ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar. Amén. Amén. ¡Todos tomen sus armas! ¡Entren ahí rápido! Amén. ¡Tres meses después! ¡Eso estuvo genial, Capitana! ¿Podemos volver por mi estómago ahora? Tenemos que poner a prueba a este bebé antes de que nuestros chicos lo atrapen. Si tú lo dices, Capitana, recuerda, si lo rompes, lo pagas. ¡Gracias! Capitana, está en ello otra vez. Ajá. Un día de estos pondrá uno de estos aviones nuevos a través de sus pasos y lo va a destrozar. Ajá. Solo estoy cuidando a todos, ¿saben? Ajá. Oh, cállate. Ingratas. Está bien, estaba pensando... Esto debe ser bueno. No, de verdad, lo he pensado un poco. Todo lo que digo es esto. Transportamos estos aviones de ida y vuelta donde se necesitan. Y a veces, como en este, somos los primeros tripulantes en volar el avión, ¿no? ¿Cierto? Creo que si somos el primer equipo, deberíamos poder nombrarlo. ¿Quieres nombrar al avión? Solo quiere un avión que lleve su nombre. Eso es todo. ¿Quiere llamar al avión Hootsie? Pues sí. ¿Por qué no? ¿Cuál es un mejor nombre que Hootsie? Vicky. Lana. Espera. Entendido. Ah, y Hootsie quiere ponerle su nombre al avión. Entendido. Lo siento, cariño. La capitana dice que no. Prepárense para aterrizar. Mierda. Estamos listos para aterrizar de regreso, capitana. Cambio. Entendido, Vicky. Esperen, chicas. Todas usaremos faldas de seda antes de que se den cuenta. Bienvenidas a Hawái, señoritas. Entendido. Capitana. Adelante, Vicky. Se le ordena que se presente a la oficina del comandante de la base. El resto queda en espera. Esas no pueden ser buenas noticias. Nunca lo son. Betsy, estás conmigo. Ah, y chicas, si pasan los sombreros de latón, recuerden, con el pecho afuera. Eso es lo que le gusta al tío Sam. Sí, capitana. Entra. Señor, Maxine West, informes de mujeres piloto del servicio de la Fuerza Aérea. Señorita West, eres el coronel Toller. ¿Coronel? Señorita West. B-29 entregado a Hicam, señor. Guarda ese papeleo, señorita West. Deberé entregarlo cuando aterriza en Tinian. ¿Tinian, señor? Quizás el coronel no se da cuenta de que mi tripulación acaba de volar de Wichita a Long Beach. Cargó combustible y luego fue desviado aquí a Hicam. Y volverá a volar, señorita West, tan pronto como el avión cargue combustible. Usted y su tripulación volarán el B-29 modificado, con el coronel Toller, sus hombres y su cargamento, al aeropuerto de Tinian, donde esperará nuevas órdenes. ¿Cargamento, señor? El cargamento y la misión del coronel Toller. Ambos son ultra secretos, señorita West. Sí, señor. Usted se considerará bajo el mando del coronel Toller. ¿Comprendido? Sí, señor. Saldrá dentro de una hora. Le sugiero que informe a su tripulación. Sí, señor. Gracias, señor. ¿Qué pasa, capitana? Parece que se les acabaron las faldas de seda, Betts. ¿Qué pasa? Esto es una locura Se comporta como un cerdo Parece que no puedo superar la tormenta Vicky, dile a Toller que debemos desviarnos La tormenta es demasiado fuerte Cambio Entendido La capitana dice que tenemos que desviarnos No, señora Chilling, no habrá cambios de rumbo bajo ninguna circunstancia Informe eso a la señorita Wes Sí, señor Capitana El coronel dice que no hay ningún cambio de rumbo bajo ningún motivo Cambio Entendido, Vicky Está empeorando, Max Este hijo de... Necesitamos desviarnos Betsy, toma el volante y manténla nivelada Voy a explicarle las cosas al coronel Dile algo de mi parte, capitana Vicky Encuentra un lugar donde aterrizar hasta que esto pase Saldremos de esta tormenta Coronel Antes de que diga algo Lo que usted insiste es suicida No podemos superar esto Tengo que bajar al suelo ahora Si todavía puedo No hay otra opción ¿Qué demonios fue eso? Señorita Wes, si bajamos ahora Hay muchas posibilidades de que aterricemos en territorio ocupado japonés No permitiré que mi cargamento caiga en sus manos No tenemos elección Señor Capitana Algo nos pasa aquí Algo grande Parece que ya tenemos compañía Si es así, estamos mejor en el fondo del océano que en sus manos Mantén el rumbo Murphy, Lee Manejen las torretas Si, señor ¿Siente eso? No es el enemigo lo que me preocupa Encuentra un lugar donde aterrizar Está bajo órdenes, señorita Wes ¿De verdad me va a disparar, coronel? ¡Max! ¡Coronel! ¿Lana? ¿Lana? Lana, cariño, ¿puedes oírme? ¡Lana! Lana, despierta ¡Capitana! ¡Despiértala, Lana! ¡Capitana! ¡Capitana! Se ha ido, Max Está muerta ¡Max! ¡Posiciones de choque! ¿Qué pasó allá atrás? ¿Están todos bien? Lana está muerta, Betsy ¿Qué? ¿Lana? ¡Juntas ahora! ¡Levanta! ¿Viste lo que nos golpeó? No sé qué diablos fue No era un avión Lo sé ¡Sí! ¡Lo logramos, capitana! Aún no hemos salido de esto Estamos perdiendo combustible Tiene que haber algún lugar Donde establecerse Estamos en medio de la nada, Max No hay nada ahí abajo Lo que saque nos golpeó Tuvo que venir de alguna parte Es una posibilidad remota Pero es todo lo que tenemos ¡Allá! Hay una isla Gracias a Dios Una posibilidad remota Recuérdame a llevarte a un hipódromo Nos movemos muy rápido para aterrizar Tendremos que dar la vuelta Vicky Asegúrate de que todos estén seguros Encontramos tierra e intentaremos aterrizar Cambio Entendido, capitana ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Estás en su asiento, señor Por favor, coronel Confía en la capitana para salir de esto Nosotras lo hacemos Mierda Perdimos otro Bien Esto va a doler Agárrate fuerte Maldita sea No me abandones Lo lograremos Me prometí a mí misma Que moriría feliz En la cama de Clark Gable Y no romperé esa promesa ¡Todos agárrense! Está bien Agárrate fuerte Esto será como poner un elefante En un camión de vapor Betsy, ayúdame a sacarla ¡Ahora! ¡Ahora! Te lo dije Impresionante Felicitaciones, señorita West Señorita Quigley Lo hicieron bien Estamos fuera de la sartén Ahora veamos Y saltamos el fuego ¡Ahora! 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 Betsy, los conseguí. Toma este. Juntos estaremos atentos a los demás. Entendido, Max. Sargento Lee. Señorita Smith. Sargento, déjame ver las granadas. Señorita Smith. Me llaman Hutsi, señor. ¿Sabe cómo usarlos? Sí, señor. Bien. Si aparece alguien que no conoce, quiero que saque los pasadores y los arroje al avión. ¿Entendido? Sí, señor. La explosión va a destruir todo lo que el enemigo pueda usar. Cuento con usted, señorita Smith. Sí, señor. Oye, estarás bien. Probablemente no haya nada en esta isla. Quizás unos cuantos dólares. No estoy preocupada. Bien. Porque quiero recuperar esas piñas cuando terminemos. Bien. Capitana, ¿vio el costado del avión? Lo sé. ¿Qué diablos le hace algo así a un B-29? ¿Y hay más? ¿Puede hacer reparaciones? ¿Reparaciones? ¿No crees que deberíamos averiguar qué hizo eso primero? Eso no lo hizo un cero japonés. Gracias, señorita Quigley. Debido a mi escasa experiencia, no sería capaz de entender eso. Lo que sea que haya dañado el avión, no cambia nuestra situación. Necesitamos despegar el bombardero. ¿Puede hacer reparaciones? Ni idea. Si necesitamos piezas... No tenemos suerte, coronel. Bien. Necesitamos un explorador. Averigua si hay enemigos en la isla. Tú y tus chicas, quédense aquí y evalúen los daños. Deben estar a salvo aquí. No necesitamos estar seguras, coronel. Mis chicas han recibido el mismo entrenamiento que los pilotos masculinos. Pueden manejarse solas. Después de lo que le pasó a Lana, tenemos un interés en esto. Quizás esté confundiendo órdenes con opciones, señorita West. Solo estoy aconsejando al coronel de los recursos disponibles, señor. Bien. La señorita Wigley se queda con la señorita Smith y verán los daños del avión. Hecho. Betsy, necesito saber qué se requiere para que ese avión despegue. Seguro, capitana. Mantén tu arma a mano. Mantente cerca del avión. Vigila el cielo. Yo me quedo contigo, Max. Eso creí. Quédate cerca. Vamos a desplegarnos, pero mantente al alcance del oído. Buscamos pruebas de presencia enemiga en la isla. También combustibles, suministros médicos, repuestos de aviones, cualquier otra fuente de alimento y agua. No debo decir lo peligroso que es esto. Todo lo que se mueva en el suelo o el aire, no lo pienses. Dispara. Dispara. Vamos. Este lugar me da escalofríos. Baja la voz. ¿Qué fue eso? Le llaman viento. Ahora, cállate. Santo Dios. Era alguien, señor. ¿Cómo se subió al árbol? Coronel, este es uniforme japonés. Bueno, eso responde a una pregunta. Sigamos adelante. Todos alerta. Yo no. ¿Cómo se subió al árbol? Sí. ¿Cómo se subió al árbol? No. 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 Gracias. Gracias. Esto es muy malo, Morph. Te preocupas demasiado. El equipo de radio está destrozado. Lee, estamos en una misión secreta. De todos modos, no es que pidamos ayuda. Aterrizamos en una base enemiga vacía. Ojalá esté vacía. Bien, con suerte está vacía. Está sudando mucho. Sí, supongo que tienes razón. Ánimo. Estamos atrapados en una isla tropical con cuatro hermosas jóvenes. Mañana saldrá el sol. El cielo se despejará y estará el paraíso. ¿Alguna vez piensas con la cabeza grande, Morph? No hay tiempo para el romance. Bueno, ¿quién dijo algo sobre el romance? Pobre chico. Vive cuando puedas y donde puedas. La vida es muy corta. Maldición. Y cada vez más corta. Eso no es bueno. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Murphy! Retrocede lentamente. Cubra la retaguardia. Asegúrate que no haya más hombres por ahí. En eso, coronel. Este es un capitán. Si hubiera una evacuación, no estaría aquí. Y tampoco habrían dejado ningún avión intacto. Entonces, lo que pasó aquí no fue tu batalla habitual. Así es. ¡Bajen las armas y dejen ir a la chica! ¡Ahora! ¡Ayuda! ¡Bajen las armas y dejen! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¿Qué diablos fue eso? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué diablos fue eso? ¡Basta de esta mierda! ¡Ríndete o te vuelo la cabeza! ¡Lee! ¡Dispara al primer bastardo que se mueva! ¡Pero señor! ¡No! ¡Esa cosa ataca! ¿Y ellos no disparan? ¿A todos se les acabó la munición? ¿Verdad, Toyo? ¡Hazlo prisionero, Lee! ¿Cómo está Morphe? Tenemos que detener la hemorragia y ponerlo a salvo. No se sabe cuándo volverá a aparecer ese monstruo. Llévenlo de regreso al bombardero. ¡Con cuidado! ¡Tomen antorchas para protegerse! ¡Eso fue lo que él hizo para protegerse! Lee y yo encontraremos alojamiento para nuestros nuevos amigos. Señorita West, si no le importa, vaya con ellos, por favor, sin discutir. Sí, señor. Pero háblenos si nos necesita. En descanso, Morphe. ¿Te están dando algún problema? No, señor. Se golpean entre sí de vez en cuando, pero creo que están felices si los alimentan. No los subestimes. Sobrevivieron durante meses donde sus camaradas no. Deben ser duros. Sí, señor. ¿Saldremos de esta isla, coronel? Estamos trabajando en ello, Morphe. Trabajamos en ello. Espero encontrar más tumbas. Esa cosa no te deja nada que valga la pena enterrar. Dios, para todo hay una temporada, en cualquier momento, para todos los asuntos bajo el cielo. Un tiempo, un tiempo para nacer, y un tiempo para morir. Tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo, un tiempo para derrumbarse, y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar, y un tiempo para reír. Un tiempo para llorar, y un tiempo para bailar. Tiempo de buscar, y un tiempo de perder. Tiempo de mantener, y un tiempo para desechar. Un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz. Un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz. Un tiempo para la paz. Vuela alto, cariño. Capitana, se cortaron líneas de combustible, dos motores se explotaron. Y algunos de esos cables estaban dañados. Pero la buena noticia, es que con las piezas que conseguimos en la isla, podremos arreglar los motores, y hacerla volar de nuevo. ¿Cuándo? De cuatro a cinco días. Inaceptable. Así son las cosas, coronel. Y esa estimación de cuatro a cinco días, no tiene en cuenta esa nueva amenaza que está allá arriba. ¿Qué diablos fue esa cosa, capitana? Maldita sea si lo supiera. Era algo sacado de King Kong. Y hay más de uno. Uno de ellos no podría destruir el campamento solo. Escuchaste los gritos anoche. Tenemos que salir ahora. Si la radio del bombardero sigue operando, podríamos pedir ayuda. Negativo. Es una misión ultra secreta. El Pacífico está lleno de enemigos. No podemos correr el riesgo. Entonces, no tenemos otra opción. Bueno, podría haber otra manera, capitana. Los japoneses que encontramos. No me gusta, Betts. Los ceros no tienen los cañones Mark de 29 a 50 que los respalden. Son demasiado vulnerables. Explica. Desmontamos uno de los ceros. Saqué todo el equipo no esencial. Solo dejé un tanque de gasolina, un palo y unas alas. Quizá llegue a Australia y ayude. La señorita West tiene razón. No lograría despegar. Los gritos han cesado. Significa que salen a cazar de noche. Si enciendes un motor y vuelas, llamará su atención. Esas cosas tienen garras que destruyen aviones. Atravesarán un cero como navaja en papel. ¿Cómo se fijan los ceros para la munición? Los aviones tienen mucha munición. Es para los rifles y las armas que se les acabaron. Coronel, solo necesitamos un cero reducido. Podríamos poner tres más en el aire, listos para luchar. El resto de mi tripulación puede volar escoltado hasta que yo despeje la isla. Eso podría marcar la diferencia. Si todo va bien, ¿podríamos tener ayuda aquí en 16 horas? Dicho esto, no creo que sea la mejor solución. Prefiero esperar y volver a poner el 29 en el aire. Pero es su decisión, señor. El comando necesita saber dónde estamos lo antes posible. Así que, haz lo que necesites. Tenía miedo de que dijera eso. Comprendido. Betsy, ponte a trabajar en los ceros y haz que Vicky averigua el peso y los requisitos de combustible. Un momento, por favor, coronel. Sí, señorita West. Ya perdí a mi ingeniera. Por algo sacado de uno de los cómics de Hootsie, hay muchas posibilidades de que pierda más. Su cargamento. ¿No cree que merecemos saber qué es tan importante? Señorita West, entiendo cómo se siente. Déjeme recalcarle los hechos simples una vez más. Esta es una misión ultra secreta. La máxima prioridad. ¿Y cuál sea la naturaleza de mi cargamento? No es asunto suyo. Y no me gusta su insubordinación. Si usted o sus chicas intentan descubrir cuál es mi misión, no dudaré. Las saco y les disparo. ¿Entendido? Sí, señor. Sería una lástima que ese hombre chocara contra una hélice que gira. Entonces, ¿qué crees que son? Dinosaurios. Esos cómics te están pudriendo el cerebro. Los dinosaurios están extintos. Bueno, estos no lo están. Nadie ha visto nunca un dinosaurio, Hootsie. Ya no existen. Eso es lo que decían de los dragones. Y luego este tipo los encontró en esa isla. ¿Te refieres a los dragones de Komodo? Esos no son realmente dragones, cariño. Bueno, seguro que a mí me parecen así. ¿Qué crees que son, Capitana? Me gustaría saberlo. Me alegra que el fuego parezca mantenerlos alejados. Vicky, ¿qué tienes? Un momento, Capitana. Es posible. Pero hay un problema. Para que el cero llegue a su destino, el peso del avión debe ser mínimo absoluto. Incluso quitando las armas y todo el equipo no esencial, el piloto no puede pesar más de 102 libras. ¿Eso es con todo despojado? ¿Todo? Sí, Capitana. Peso 115 libras. ¿Puedo abandonar y pedir ayuda? No puedo estar segura. No hay garantías. Maldita sea. Tiene que haber una manera. ¡La hay! Peso 100 libras. Hootsie. Peso 100 libras, Capitana. ¿Puedo pilotar el avión? No. No estás preparada para esto. Con todo respeto, Capitana. Lo estoy. Hootsie, tienes la menor cantidad de tiempo en toda la tripulación. Es un vuelo largo y duro. Y eso no le importa a ese bastardo volador de ahí arriba. Eres una chica valiente. Pero no. Yo lo haré. Ella es la mejor opción en cuanto a peso. Lo sabes, Capitana. Dije que voy a subir el cero. Puedo deshacerme y conseguir ayuda. Fin de la discusión. Señorita West, la chica es nuestra mejor oportunidad. ¿Eso es una orden, coronel? No. Claro que no. Es su elección, usted lo sabe. Capitana, deberías ser Hootsie y deberías volar con escolta. Es nuestra mejor opción. Está bien. Hootsie levanta el cero. Betsy, Vicky y yo viajamos con escolta. Estará mejor que lo hagas o mamá te pateará el trasero. ¿Lo entiendes? Sí, señora. Bien. Volamos al amanecer. Gracias, coronel. ¿Señorita West? Llevas un surco en el suelo, Takashi. ¿Te preocupa algo? Esta no es la forma en que imaginé terminar mis días, capitán. ¿Sientes que se acerca tu muerte? Sabe que nos matarán. Si vamos a morir, moriremos en la batalla. Aceptas la muerte demasiado rápido. Nuestra ejecución no es segura. Con todo respeto, capitán. ¿Cómo puede decir eso? Sabe que los americanos no tendrán piedad de nosotros. Debes tener paciencia. Nuestro capitán la tiene. Espera a ver si nuestros enemigos se destruirán solos. Pero paciencia es para las ovejas. Moriré en la batalla luchando por mi país. Hazme un gran servicio, Takashi. No tengas prisa por morir. Jóvenes soldados creen que deben correr rápidamente hacia la tumba. Esa es la tragedia de la guerra. Hola. Hola. Soy Vanessa. Mis amigos me llaman Hutsi. Es un apodo de mi país. En realidad es una de las... La copa de helado. Sí. ¿Cuál es su lema? Es Hutsi linda, dulce, divertida de comer. Lo siento, no era mi intención. Soy Lee. John Lee. Pero... Simplemente me llaman Lee. Lo sé. Me preguntaba... ¿Está todo bien aquí afuera? ¿Está todo bien aquí afuera? Sí. Sí. Quiero decir... Tienes que vigilarlos cada minuto, pero lo tengo bajo control. Apuesto que sí. Entonces... Solo quería... Bueno, no sé si lo sabes, pero mañana iré a esta misión. Y yo nunca lo he... Bueno, eso es. Solo quería saber cómo sería besarte. Antes de que me vaya. Hootsie, yo... Tengo que prepararme ahora. Gracias. Me gustas. Tú también me gustas. No, 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 no. Muy bien, señoritas. Fórmese con Hootsie. Vese y yo tomamos posiciones laterales. Vicky, le estás cubriendo el trasero. Cambio. Entendido. Entendido. Oye, Capitana, ¿realmente es necesario este viaje? Cambio. Ojalá no lo fuera. Cambio. Cambio. Capitana, bandidos en nuestros seis. Cambio. Entendido. Vicky, quédate con Hootsie. Betsy y yo los vamos a interceptar. Cambio. Entendido, Max. Mantén la calma, Hootsie. Nosotros te ayudaremos. Cambio. Entendido, Capitana. Pero vuelve rápido, ¿sí? Cambio. Tienes un canario detrás de ti, Betsy. Cambio. Entendido. Lo tengo. Sí. Una chica te acaba de patear el trasero. Mantente concentrada. No seas engreída. Cambio. Sí, lo que ella dijo. ¿Qué dijiste sobre ser engreída, Capitana? Cambio. Vicky. Ya lo veo, cariño. Sigue adelante y manténlo firme. Cambio. Vicky. No te preocupes. Vinko. Te dije que no te preocupes. Bien. Menos mal que no lo dejaste para el último momento ni nada por el estilo. ¡Guau! Hootsie y Betsy y yo volveremos a la formación. Cambio. Entendido, Capitana. Gracias. Cambio. Parece que esto va a funcionar, Capitana. Cambio. No cantes victoria, Betsy. Capitana, a las tres en punto. Cambio. Maldita sea. Te lo dije, Bets. Está bien. No lo lograremos. Regresemos a la pista de aterrizaje ahora. Pero, Capitana. No quiero oírlo, Hootsie. Somos cuatro y ellos cien. Ve al suelo. Ahora. Ahora. Muevan sus traseros, señoritas. Aquí vienen. Capitana, espere. Iré con usted. Negativo, Betsy. Lleva a Hootsie a salvo. Estaré justo detrás de ti. Cambio. Me golpearon. ¿Qué tan malo está? Cambio. Puedo seguir. ¿Betsy? Puedo hacerlo, Capitana. Manténgase concentrada. Lleve a Hootsie a casa. Voy a estar esperando. Cambio. Oh, no. Hoy no, bastardo. Hootsie. A las dos en punto. Evasivo ahora. Casi está sobre ti. No. Capitana, espere. Díselo a Hootsie. Max. Basta, Betsy. Esa es una orden. Ese no es bueno, Capitana. Y lo sabe. Ella era solo una niña. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo salimos de esta pesadilla? No lo harán. ¿Usted habla inglés? Obviamente. Tráelo acá, Morphe. Fui educado en los Estados Unidos. Universidad de Brown, generación del 38. No puedo expresar lo impresionada que estoy. ¿Qué? Identifícate. Soy Osu. Capitán de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa. ¿Los demás también hablan inglés? Lamentablemente no. Soy el único. Claro. Ya es suficiente, señorita Huigley. ¿Qué diablos pasó aquí? No habrías hablado a menos que quisieras compartir. Decírtelo no te hará daño. Mientras excavaban túneles en esta isla, un grupo de mis hombres tropezaron con una antigua caverna. En su interior se encontraban los huevos conservados de estos dragones que nos atormentan. Los huevos eclosionaron, nos abrumaron. Cuanto más destruíamos, más venían. No pudimos pedir ayuda porque las líneas malas se habían desplazado, como le habían hecho muchas veces antes. Nos encontramos detrás de las líneas enemigas, asediados por monstruos. Hicimos un intento de escapar, justo como ustedes, así como otros esfuerzos. Pero todos fracasaron. Destruyeron todo lo que pusimos en el aire. Espera un minuto. ¿Intentaste volar antes y fallaste? ¿Sabías que esto no funcionaría y no nos los dijiste? ¿Nos habrías creído? Nos juras que eres el enemigo. Cuanto menos sean mejor para nosotros. ¡Hijo de perra! Lamento la muerte de la señorita. A decir verdad, lamento la muerte de los 50 jóvenes de mi empresa. Esta isla es una pesadilla, como dice su sargento, pero no estoy obligado a ayudarlos. Tú y yo todavía somos enemigos. Bueno, entonces no hay ninguna razón para mí para no ejecutarte ahora mismo. No lo hará, señorita West. No está en su naturaleza. Pruébame. Y ya estaríamos muertos. Si el coronel no pensara que mis hombres son lo suficientemente valiosos como para mantenerse con vida. Ahora, retírese, señorita West. Es posible que todavía tengamos uso para él. Pero prometo que en cuanto llegue el momento, podrá apretar el gatillo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tengo un par de preguntas para usted, capitán. Eso tendrá que esperar. Ha sido un día largo. Estoy cansado. ¿Puedo volver con mis hombres? ¿Puedo volver? Llévalo de vuelta, Murphy. Descansemos todos. Empezaremos de nuevo al amanecer. Murphy, ¿te puedes quedar de sentinela? Sí, señor. Bien. Llé, te dejaremos a las tres. Mantenga el fuego encendido. No quiero visitas esta noche. Todos, duerman un poco. Retírense. Capitán. Sí, Takashi. ¿No deberíamos estar haciendo planes ahora? ¿Para qué? Nuestro escape. Tengo cosas más importantes en mente que escapar. Capitán. El coronel es un hombre muy inusual. Un hombre así siempre tiene una misión, Takashi. Y me gustaría saber cuál es. Pero los monstruos. Hemos sobrevivido a los monstruos. Nuestras preocupaciones casi han terminado. Piensa, Takashi. Los americanos han traído nuestros medios de escape. Cuando reparen el bombardero, lo tomaremos. Y los dejaremos aquí en esta roca. Hay tres hombres en nuestro camino y uno de ellos está herido. Pero las mujeres. Las mujeres no son ninguna amenaza. El escape está a nuestro alcance siempre que queramos usarlo. Pero, antes de irnos, me gustaría saber qué ha atraído al coronel a nuestra pequeña isla natal. No te librarás de mí tan fácilmente. Casi lo hago. ¿Puedo preguntar por qué el coronel está deambulando por la jungla en medio de la noche? Reconocimiento. Debemos saber cuántas cosas de esas hay. Estás buscando sus nidos. Dijiste que atacaron desde el otro lado de la isla. Allá voy. Iré con usted. Es peligroso, señorita West. No se asuste, coronel. Yo lo cubriré. No se asuste, coronel. Yo lo cubriré. No se asuste. 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 ¿Qué pasa? Debemos estar cerca. Lo siento por la chica. Tenía un nombre. Era Vanessa. Sus amigos la llamaban Jutsi. Lamento lo de Jutsi. Fue difícil decisión, pero correcta. Debíamos intentar. Debemos seguir adelante. Bien. ¿Qué es eso? Mira por ti misma, pero con cuidado. Debe haber cientos. ¡Coronel! ¡Sujátame! ¡Tenemos compañía! Soy consciente de ello, coronel. Es hora de irse. Entendido. Entendido. ¿Se encuentra bien, señorita West? No estará feliz hasta que estemos todos muertos, ¿verdad? Eso está fuera de lugar. ¿Lo está? Coronel, ya he perdido dos miembros de mi tripulación. Dos mujeres buenas y dedicadas. ¿Qué estoy diciendo? Jutsi era solo una niña y casi nos unimos a ella hace un momento. ¿Qué diablos hace para que todo esto valga la pena? No puedo decirlo. Coronel, por si no lo han notado, estamos en una situación muy inusual y es posible que no salgamos de esta. Si no salimos, no completará su misión. Mire, señorita West, entiendo que el riesgo parece extremo. El precio que pagó es alto y puede aumentar. Lo que puedo decirle es que vale la pena. Tiene mi palabra. Coronel, no basta con luchar. Tiene que saber por qué está luchando. Y me disculpará si su palabra no es lo suficientemente buena. Bueno, es todo lo que tendrá. Vámonos de aquí. Tenemos un bombardero que reparar. Podemos ayudar. Podemos ayudar a reparar y recargar el avión. ¿Y por qué deberíamos confiar en ustedes para eso? Hombres desesperados toman medidas desesperadas, coronel Toler. Queremos sobrevivir. Tal como la hacen ustedes. No. Esos canarios se están multiplicando. Eran solo una docena cuando atacaron por primera vez. Escuche sus gritos. Deben ser cientos. Cada momento que desperdicias es una pérdida crítica. Mis hombres son aviadores y mecánicos entrenados. Podemos ayudar. Dije que no. Toler. Estás siendo tontamente testarudo. Morphe. Llévalo a la cabaña. Podría significar la diferencia entre vivir y morir. No sabes de lo que estás hablando. No has luchado contra ellos. No puedes confiar en ellos. En ninguno. Incluso se ayudarán. No los llevaría con nosotros, ¿verdad? Coronel, entiendo que estamos en guerra. Pero no creo que podamos salir de esta roca a menos que trabajemos todos juntos. Y llevar a Tinian lo que sea que esté en la bahía de bombas es tu misión, ¿no? Quieren tomar el avión, señorita West. Lo sé, señor. Tendremos que controlar la situación. Entonces, ¿quieres llevarte a Ozu y sus hombres con nosotros? Hay espacio en el bombardero. Si pueden ayudarnos a volar, creo que se han ganado sus asientos. Y me encantaría verlos pudrirse en prisión. Bueno, es tu opinión. En definitiva, es mi decisión. Entendido, señor. Pero mi punto original sigue en pie. Cuanto antes salgamos de esta roca, mejor. Nos vendría bien su ayuda. Bien, los usamos. Pero si se pasan de la raya, les dispararé. No prometo que salgan de esta isla, ¿entiende? Ah, ¿y señorita West? Si algo sale mal, la sangre estará en sus manos. No desde mi punto de vista, señor. Muchas gracias. Ahí está Toler, ¿cualquier otra cosa que necesites? Capitana, ¿qué pasa? ¿Le traes un poco de agua? Oye, responde. ¡Reacciona! 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 ¡Suscríbete al canal! FGO. 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 Busca algo, Capitán. Simple curiosidad, Coronel. Pido disculpas. ¿Qué estabas buscando? ¿Vamos a jugar este juego? ¿Vamos a jugar este juego? Estaba haciendo lo que tú harías en mi situación. Y si encontrar algo de interés, ¿te lo diría? Si te vuelvo a encontrar en este avión, no dudaré en volarte la cabeza. ¿Me entiendes, Capitán? Su significado es muy claro, Coronel. Coronel, las líneas de combustible están reparadas y ese parche debería aguantar. Los motores dañados arrancarán, pero no puedo garantizar cuánto durarán. Takashi me ayudó a quitar la radio de uno de esos ceros e instalarla en el bombardero. Al usarlo, puede mantenerse en contacto de voz directo con nosotros cuando estemos volando como escolta, Capitana. Necesitaremos arreglar algunos de los cables, pero deberíamos estar listos para partir mañana por la noche. Tenemos un problema. No hay suficiente combustible para los escoltas del bombardero. No llegaremos a nuestro destino. Hay un depósito de bidones de combustible al otro lado de la isla, cerca de una laguna. Sí, lo hemos visto. Está rodeado de nuestros amigos voladores. Lamentablemente es nuestra única alternativa. Parece que nos estamos encillando de nuevo. Bien, tenemos la oportunidad de llegar sin llamar su atención. Podemos conducir un camión hasta la playa. Estoy encantado de ayudar. Estoy seguro de que lo haría, Capitán. Pero creo que está mejor aquí con sus hombres, en las competentes manos del sargento Morphy. Morphy. Sí, señor. ¿Te importa acompañar al Capitán Ozu a la choza de los prisioneros? Capitán, le importaría unirse al señor Morphy. Por supuesto, coronel. Buena suerte. Bien, saldremos a primera hora, ya que casan de noche. Esperemos que para entonces la mayoría esté dormida. Nos llevaremos a todos, excepto a Morphy. Y su navegante, la señorita Tilling, pueden vigilar a los prisioneros. Sabes a qué nos enfrentamos, así que, que tu tripulación permanezca callada. Hay alertas. Sí, señor. De vuelta a la guarida de los leones, Betsy. Bien. La guarida de los leones. La guarida de los leones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ve! ¡Ve! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Los alcanzaré! ¡Es una orden! ¡Es una broma! ¡Arranca, maldita sea! ¡Arranca! ¡Cuidado con el fuego! ¡Lo siento, señor! ¡Un poco de ayuda, Betts! ¡Ahí va! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Es una orden! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Dios! ¡Bastardos! 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 Esto es por ti, Hotzi. El beso más dulce que jamás tuve. ¡Suscríbete al canal! ¿Se aseguraron de que escapáramos, Capitana? Sí. Lo hicieron. Me gustaría pensar que Toller lo hizo por nosotras. No solo la misión. Si eso fuera cierto, tal vez lo habría negado. Toller y Lee solo murieron para sacarnos de esta roca. No los decepcionemos. Quédate en la camioneta, Betsy. Las cosas han cambiado. Esta vez tenemos municiones. Dígale a la mujer que deje el arma y salga del camión. Dispárale, Max. Dispárale a este bastardo. ¡Suficiente! Hazlo ahora, o ambas morirán. Quédate ahí, Betsy. ¿Dónde están el coronel y el otro soldado? Muertos. Se terminó. Baja tu arma y nadie te hará daño. No somos los bárbaros. No somos americanos. Déjala ir. O te mataré. Entonces todas morirán también. Baja el arma. Muy bien. No estoy jugando. Hay demasiado en juego. Más de lo que usted cree, señorita West. Ya no se trata solo de supervivencia. Te daré una oportunidad más para bajar tu arma. Vete al infierno. Eso es lo que estoy tratando de evitar. Ahora se acabó. ¿De verdad? Examine tu cerebro. Conozco tu misión. ¿Cómo? Estuve en el proyecto FGO, por ejemplo. Tuviste éxito donde nosotros fallamos. Sabemos qué tipo de bomba es esa. No puedo permitirte... No tiene nada que decir al respecto, capitán. Es extinción. Como un genocidio. La muerte de mi pueblo. Debes detenerla. Es suficiente, capitán. Retírese. Prefieriría morir como un soldado que en el infierno que has ideado. Le dije que se retire, capitán. De los espíritus de los muertos. Regresa para vengarse. Te prometo que... Yo lideraré la carga. Todavía era peligroso. Él estaba muriendo. Y murió como un soldado. Lo asesinaste a sangre fría. ¿No es lo que querías hacer hace unos días, señorita West? Lo siento. Debe dejarte jalar el gatillo. Dime cuál es tu misión. Dime qué hay en la bahía de bombas o nunca saldrás de esta isla. Señorita West. Queda relevado del mando, coronel. No tiene la autoridad. Es un civil. Y no podrá salir de esta roca sin nosotras. ¿Qué hay en la bahía de bombas? Es una bomba, señorita West. No juegues conmigo. No se trata solo de una bomba. Es una bomba atómica. El arma más poderosa del mundo. Puede tomar una ciudad del tamaño de Nueva York y hacer las cenizas. La lanzaremos en Japón. Y pondremos fin a la guerra de una vez. Y si no funciona, dejaremos caer más. Es real. Sí. Y está en el avión. Eso es lo que Ozu quiso decir con genocidio. Matarás a miles. Cientos de miles. Y salvar innumerables vidas estadounidenses. Max. Déjala ir. No. No. Toda esa gente. Una isla llena de monstruos. Es tiempo de irnos. ¿Están todos listos? ¿Segura de que quieres hacer esto por la noche? ¿La forma en que se reproducen estas cosas? El día, la noche. Ya no importa. Estamos listos para partir, Max. No tienes que hacer esto. Todos podemos arriesgarnos en el bombardero. Las dos de escolta somos la mejor opción para hacerlo salir. Después de todo, esa es nuestra misión. Somos más maniobrables en los ceros que en el B-29. El cañón del B-29 nos dará buena cobertura. Es nuestra mejor apuesta. Y quiero largarme de aquí. No llegarás a Tinian en los ceros, Betsy. Bueno, el Tinian, jefe. Mientras estemos cerca de ti y marques nuestras posiciones, lo lograremos. Bueno, te estás arriesgando mucho. Me parece que hemos empeorado últimamente. ¿Recuerdas lo que le pasó a Jutsi? ¿Qué? Es la última oportunidad para viajar conmigo. No puedo hacerlo, Max. Además, te he visto volar. Bien. Ha sido un honor servir con usted, señora. Ha sido mi honor. Llámame, señor, otra vez y les afeitaré la cabeza. Feliz aterrizaje, señoritas. Señorita West. Coronel. Son buenas soldadas. Debe estar orgullosa. Me lo recuerdan todos los días, señor. Señor. Vámonos, coronel. El cielo espera. Información, señorita. Y manténgase alerta. Cambio. Entendido. ¿Está en su lugar, coronel? Cambio. Entendido, señorita West. Y aquí están. A las seis de punto. Debe haber docenas de ellos. Mantén la calma, Betty. Y sigue subiendo. Hagamos que se desgaste. Cambio. Se están acercando. Cambio. Mantente información, Betty. Coronel, ¿podrían cargarse de ellos? Cambio. Con mucho gusto, señorita West. Eso estuvo bien. Sigo avanzando, capitana. Permiso para participar. Cambio. Permiso otorgado. Denles el infierno, señorita. Cambio. Tenemos compañía, señorita West. Fuera de nuestra ala. A las tres en punto. Entendido, coronel. Cambio. No, maldita sea. ¿Cuál es la situación? Cambio. Los motores a bordo están otra vez en llamas, coronel. No lo estamos haciendo muy bien. Cambio. Vicky, estas cosas se mueven como un rayo. ¿Tienes problemas? Cambio. Entendido. Pequeños bastardos. Nueva táctica. Voy a hacer de señuelo. ¿Estás conmigo? Cambio. Entendido. Entendido. Te cubriré. Cambio. Espero que seas el francotirador que crees ser. Yo también. Cambio. No te acerques mucho, cariño. Cambio. Cambio. Siempre son las más calladas. Disculpa. ¿Cambio? Solo no rayes la pintura, cariño. Cambio. Entendido. Paseo por el parque. ¿Quieres dar una vuelta de nuevo? Cambio. Entendido. ¿Cómo estamos, señoritas? Cambio. Estamos firmes, pero justas. Cambio. Atentas. Cambio. Cambio. Bessie, están sobre nosotras. Acción evasiva. Ahora. Piqui. ¿Vicky? Vicky Betsy, ¿qué está pasando? Cambio Atraparon a Vicky, capitana Y vienen contra mí Cambio Estoy en camino Espera No podemos hacer eso, West Vamos a regresar Debemos evadirlos y llevar el arma a Tinian Nada más importa Vamos a regresar Continúa la misión Es una orden No puedo oírlo, coronel Demasiada estática en los auriculares Cambio ¿Max? Betsy, ¿qué está pasando? Cambio West, regresa, ahora No la dejaré atrás Se ha ido No podemos hacer nada Se detuvo Puede salir Ella es una pilota demasiado buena para no hacerlo No la dejaré sola en esa isla Vamos a regresar Cambio Señorita West, ¿qué fue? Algo nos golpeó en la parte trasera del avión Compruebelo, coronel Estoy en eso No 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 Señorita West ¡Coronel! ¿Qué nos golpeó? ¡La bomba! ¡La bomba atómica! ¡La lancé! ¡Súbalo más rápido que pueda! ¡Coronel! ¡Coronel, ¿se encuentra bien? ¡Coronel Toler, ¿me escucha? ¡Cambio! ¡Coronel Toler! ¡Coronel Toler! ¡Betsy! ¡Betsy! ¿Cómo diablo saliste de eso? Salí del puesto y me dirigí de nuevo al mar en busca de ti Supongo que nos perdimos en las nubes Sí, supongo que lo hicimos Algo bueno también No habría sobrevivido si no hubiera estado tan lejos Fue una gran bomba a la que aventaste Capitana Sin bromear Nunca he visto algo así Nunca Se sentía como si el mundo se estuviera acabando Lo sé ¿Algún daño en el avión, Betsy? ¿Estás bien? Estoy un poco golpeada, pero estaré bien Nunca llegaré a tierra Voy a tener que abandonarte Quédate conmigo tanto tiempo como puedas, Betsy Marcaré tu posición y enviaré a alguien a buscarte Entendido Max ¿CiBets? Pensaba Cuando volvamos a Tinian Necesitamos ponerle al avión el nombre que le gusta a Betsy Los obligaremos a hacer esto, ¿sí? Está bien Y está bien Incluso compraré la pintura Bien Es un trato Gracias, Max Está bien, Betsy Solo aguanta Quédate cerca Vamos a casa Bien No 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!